¡Hola amigos! ¿Qué tal? Y aquí estamos un día más compartiendo lo que tanto nos gusta, la cocina. ¿Qué les parece si para el día de hoy hacemos un pollo primavera con mucho brócoli? Por eso le hemos puesto el nombre primavera. Así que iniciemos. Aquí tengo un kilo de trocitos de pollo. Puede ser muslo, puede ser pechuga, lo que ustedes quieran. Lo importante es que está sin piel y luego está cortado en trocitos. Voy a condimentarlo con lo siguiente. Vamos a poner una cucharada de mostaza. Le ponemos también dos cucharadas de ajo picadito. Le voy a poner cuatro cucharaditas de páprica. Una, dos, tres y cuatro. Cuatro cucharaditas de páprica. Mezclamos. La páprica nos va a dar mucho color, sabor y aroma también. Recuerden que la páprica también la conseguimos como pimentón español. Y ahora voy a ponerle una cucharadita de sal. Y tenemos pimienta negra recién molida. Podemos ponerle media cucharadita más o menos. Por acá tenemos nuestro aceite girol, que es aceite de girasol. Muy importante cuando vayan al supermercado que se fijen que el aceite sea siempre girol. Voy a calentar acá. Tres cucharadas de aceite girol. Cuando esté bien caliente vamos a sellar. Tan solo sellar los trocitos de pollo. Lo vamos a hacer unos tres tantos para irlos apartando. Porque luego tenemos unas papitas miniatura por acá. Unas las he dejado así porque vean que realmente están pequeñitas. Otras que vienen más grandes entonces las partí por la mitad. Siempre en la misma malla conseguimos de varios tamaños. Perfecto. Vamos a ver si ya el aceite está bien caliente. Lo sellamos y vamos a apartar. Ve que color tan lindo va tomando por la paprika. Y también el aroma. Van a ver que rico. Hasta el aceite cambió de color. Voy a ir apartando de este plato. Vamos mientras tanto a nuestra pizca de motivación. Soy una mujer que he tenido altas y bajas en la vida. He llorado. He reído muchísimo. Y siempre camino con el frente en alto. Y no me importan las críticas de los demás. Soy una mujer valiente. Que no se rinde jamás. Ya tengo los trocitos de pollo salteados. Aquí los pueden ver. Vean que sabrosos se ven. En la misma sartén o en la misma olla. Ponemos las papitas miniatura que están crudas. ¿Verdad? Y las vamos a hervir con tres tazas de caldo de pollo que tengo por acá. Yo lo preparé con un sobrecito de sabrosador o de consomero. Vean que rico. Y vamos entonces ahora a tapar la sartén o la olla como ustedes lo están haciendo. Y necesitamos dejar hervir a calor bajo para que no se nos evapore mucho el caldo. Y que se suavicen las papitas. Luego de eso estaremos agregando otros ingredientes. Los invito a una pausa y ya regresamos. Yo siempre utilizo para mis recetas los licores y cremas Lizano. Son de excelente calidad y muy buen precio. Recuerden que el licor de amaretto, el triple sec, la crema de menta, entre muchos otros, los consigue de la marca Lizano en las principales licoreras del país. También pueden llamar al teléfono 2441-4545 para que les indiquen el distribuidor más cercano. Bueno, les cuento que nuestro distribuidor, después de ver que tanto le gustaron las perlas de sabiduría y hemos entregado tantísimas, nos mandó esta colección de libritos importantísimos que se llama De Jesús con cariño, cómo tratar a los demás, el perdón, importantísimo. Este es Yo te sano y este otro título, De Jesús con cariño para ti. Son lindísimos, hay uno de la alegría que casualmente me lo estoy leyendo también. Así que si los quieren adquirir, uno o la colección o como quieran, pueden llamar al 2225-4050 también, que estamos para servirles. Quiero contarles que estuve en tips y encontré cosas lindísimas, como siempre se están renovando. Vean qué belleza. Este set de tres escurridores especiales para frutas o para verduras en los colores vivos que tanto nos gustan. Este es uno de mis preferidos, son medidas de tazas. Entonces, digamos, esta es una taza. Voy a usar dos tazas de arroz, tan solo saco dos cucharones de esto del... Ahorita no tenemos el arroz y listo. Y hay también media, un cuarto y un octavo de taza, en los colores fantásticos, ¿verdad? Tazas de medir, estos cortadores para hacer alfajores o canapés. De una vez, sale con el centro, dependiendo de la figurita que quieran. Recuerden que todo lo consiguen en tips. Recuerden que en tips siempre son originales. Estoy feliz con mi cocina nueva. Hoy les quiero hablar de mi horno, de mi plantilla vitro y de la campana. Este modelo de horno es el FH521XS de Ariston. Tiene convención de aire y asador giratorio, además de los programas convencionales. Es totalmente cerrado, lo que evita salpicaduras en las resistencias, facilitando la limpieza. Y mi nueva plantilla vitro, es una plantilla de vitro con un disco expandible. También tiene dos años de garantía. ¿Y qué les parece la campana? Esta es marca Air On. Recuerden que los consiguen en Monge, Ambitec Escazú, Ticomovili y Acuarios. ¿Quiere conocer Europa? Pues le recomiendo que llame a Viajeros del Sur, porque lo invita a conocer la mayor parte de Europa. 15 países, son 22 días viajando a través de Iberia con un vuelo directo de San José a Madrid. Van a conocer Portugal, España, Francia, Inglaterra, Suiza, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Alemania, La República Checa, Austria, Eslovenia, Eslovaquia e Italia. No deje pasar esta oportunidad llamando al 2280-8888. Starline nos presenta este novedoso y útil producto. Son los purificadores de aire y ozónica. Para usarlos en todo momento en cuartos, baños, oficinas, salas y demás áreas. Y hay variedad de tamaños y modelos según su necesidad y presupuesto. Previenen las enfermedades y alergias, producen iones que relajan el sistema nervioso, reducen el estrés y facilitan el sueño. Solicite sin ningún compromiso a un asesor Starline al teléfono 22-22-2202 y aproveche los beneficios. Le invitamos a que visite Parry Taco con sus deliciosas empanadas y comida argentina y tica dirigida por el chef Hugo Sabino, ofreciendo una variedad de platos grandes con precios populares y con un valor hasta de un 50% a los restaurantes similares. Están ubicados en Curridabad, frente al BAC San José, carretera Cartago. Lo esperan en este restaurante que abrió sus puertas el miércoles 17 de febrero. Puede llamar al 2283-6529 o bien al 8855-4088. Hola amigos, soy la doctora Falles y hoy estoy aquí pelándome una naranjita porque yo sé que la naranja es conocida por su contenido de vitamina C y que fortalece las defensas y demás, pero no sé si ustedes sabían que también fortalece todo lo que es el sistema cardiovascular, toda la parte circulatoria. Así que de repente unos gajitos en una ensalada, puede ser en un juguito en la mañana, va a ayudarnos a mejorar la circulación. Si usted necesita tratamiento para las várices, las arañitas o en general para la circulación, puede aprovechar el 30% de descuento que tenemos en este momento, llamando al 2280-2222 o mandando la palabra arañita al 8937-2727. Porque recuerde que en Esplendor Centro Médico sabemos cuidarte. Bueno, ahora sí, las papas ya están suaves, eso es importantísimo, no proseguir la receta hasta que las papas estén bien suaves. Perfectas, ven. Están perfectas. Y ese caldito está de lo mejor. Vean lo que vamos a hacer. Voy a poner, pueden ser hongos de lata o frescos, unos 200 gramos de hongos frescos tajadeados. Los ponemos acá. Tenemos brócoli, puede ser un brócoli pequeño, ponemos primero las florcitas y una parte de los tallos, que los tengo por acá, los tajadeamos así, ven, de esta forma y quedan deliciosos. Estas tablitas de mármol que estoy usando son súper útiles y ustedes saben que una muchacha las está distribuyendo. Hay varios tipos de granito o de mármol, por si quieren llamar al 22, 25, 40, 50 y se las llevamos hasta su casa. A mí me encantan para picar o para servir, como también hay ladores, bueno, son súper útiles. Tienen sus agarraderas por acá para que sea fácil manipularlas. Ahora ponemos entonces los tallitos acá. Revolvemos. ¿Ven que ya el brócoli cambió de color? Eso quiere decir que está. Vamos a regresar los trozos de pollo que tienen que terminar de cocinarse. Esto lo mezclamos. Y vamos a cocinar un ratito más. Si les parece, vamos ahora con banca cristal a nuestra idea útil. Y aquí me encuentro en una tienda cristal, donde hoy nos presenta un consejo muy útil para nuestra cocina. Es muy importante tener nuestros cubiertos bien limpios y desinfectados. Por eso les recomiendo que después de lavados, nos saquemos con una toalla con alcohol. Aparte de que quedarán relucientes, también siempre estarán desinfectados. Vean la diferencia. Banca Cristal nos facilita la vida con estas ideas útiles. Si presenta depresión, ansiedad, ataques de pánico, fobias, no deje pasar más el tiempo y saque su cita al 83-77-8220. Y hoy les quiero recomendar Busco Properties. Este sitio web se encarga de las ventas o alquileres de casas, apartamentos, lotes locales comerciales. Ellos le pueden ayudar llamando al 7011-1160 o bien al 7107-7011. Recuerde, Busco Properties. Amigos, les quiero contar que este viernes 6 de mayo tenemos nuestro curso de panes acá en la Academia Viviana en tu Cocina. Los espero ya sea en la tarde o en la noche. Tenemos dos horarios. Quiero que compartamos unos lindos cursos y que pueden empezar desde cero porque vamos a ir paso a paso. Recuerden, viernes 6 de mayo, curso de panes. También ingresen su espacio al 22 25 40 50. Los espero. Ustedes saben que la seguridad en nuestra casa es lo más importante. Tenemos que tener un hogar seguro. Y Farmacy Market nos brinda todo lo necesario, como estas barras de apoyo cromadas, que siempre deben estar en nuestros baños, en la ducha y en muchos otros lugares de nuestras casas, como pasillos, escaleras, en fin, donde siempre se necesita, no solo porque tengamos adultos mayores, personas con discapacidades, sino también por la seguridad, sobre todo para evitar caídas o resbalones. Esta calidad, excelente. En diferentes tamaños, solo en Farmacy Market las conseguimos. Así que los invito a que recuerden que son barras de apoyo cromadas en diferentes tamaños. Pueden visitar Farmacy Market Romaser o bien Farmacy Market Momentum Pinares. Ah, bueno, y les quiero contar también que con todo esto de la seguridad, también vean estas alfombras antideslizantes para la ducha, que se adhieren completamente con una superficie de succión que pueden usar en la bañera o en la tira. Todo esto lo consiguen en Farmacy Market. Amigos, quiero recomendarles las frutas y melocotones Mi Sabor. Es una selección especial con abre fácil. Vean la consistencia, color, la calidad y el sabor de estos melocotones Mi Sabor. Exquisitos, se los recomiendo. Los consiguen en los principales supermercados. Quiero recomendarles Mundo Virtual para el mantenimiento de sus computadoras. Es gente muy profesional y siempre nos dan excelentes resultados. Es el soporte Mundo Virtual. Pueden llamar al 2240-5495 o al 8392-6963. Una emergencia sobreviene sin aviso y pone su vida o la de un ser querido en peligro. No espere a que ocurra la emergencia para pensar en su protección. Sea previsor y afíliese ya a emergencias médicas. Solicite la visita de un asesor autorizado hoy mismo al teléfono 2290-4444. Les cuento que ya tenemos muchos artículos en nuestra tiendita. Pueden llamar al 2225-4050 y adquirir las cucharitas de medir de colores. También tenemos las paletas de queque que tan solicitadas están. El papel parchment para forrar nuestros moldes. Por supuesto el molde viviana. Y el molde de pan rectangular. Los dos muy útiles en nuestra cocina. También nos ofrecemos el whip topping. Estos moldes para quequitos o cupcakes cuadrados que son muy novedosos. Recuerden que los juntamos y podemos tener un solo queque. Las tijeras para cortar hierbas. El rallador también. Los tazones de vidrio de KitchenAid. Y nuevamente nuestro cortador de pina. Llamen al 2225-4050 y adquieran sus artículos. Viajeros del Sur lo invita a un hermoso viaje visitando cuatro bellos países como Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. En el mes de septiembre. Por el increíble precio de $3,250 dólares. Llame ya al 25-1805-79 o 2280-8888. Y no se quede sin su espacio. Aproveche esta magnífica promoción. Quiero contarles que estoy muy contenta con mis Strauss Water. Se los quiero mostrar. Esto está conectado al suministro de agua. Entonces aparte de purificar el agua, cuidar la salud de mi familia. También si quiero agua fría, nada más presiono acá. Vamos a tener una taza o un vaso de agua helada. Y si queremos agua hirviendo o agua caliente. Abrimos por acá. Esto lo podemos graduar, depende de la taza. Y vamos a presionar alguno de estos dos botones. Recuerden Strauss Water. Ahí está viendo el nombre. Pueden llamar al 22-2002-90. Te lo recomiendo. Les quiero compartir una receta muy sabrosa y sencilla con la salsa chipotle de Amazon. Vean qué rico. Son unos taquitos de cerdo que los vamos a hacer en minutos. Tan solo necesitamos aceite de oliva. Luego tenemos también ajo, cebolla, chile dulce, culantro y carne de cerdo hervida. Cocinada. Tenemos por supuesto la salsa picante chipotle de Amazon. Y tortillitas tostadas. Vamos a iniciar entonces. Esta cantidad que les voy a dar es para dos personas. Ponemos en un tazón, que puede ir a la hora de microondas, un tazón de vidrio. Una cucharada de aceite de oliva. Una cucharadita de ajo picado. Dos cucharadas de cebolla. Una cucharada de chile dulce. Una cucharada de culantro picado. Ponemos la carne de cerdo. Media taza de la carne de cerdo picadita, ya cocinada. En muchos lugares, supermercados, no las venden ya listas también. O pueden ser hasta chicharrones, ¿verdad? Si quisieran. Mezclamos. Vamos a poner la sabrosísima salsa Amazon exquisita de chipotle. Ponemos una cucharada. Y llevamos al horno de microondas por dos minutos. Vean cómo sale rico el microondas. Colocamos las tortillitas tostadas en un plato. En el fondo. Ahora distribuimos la carnita o el cerdo. Quiero contarles que aparte de la salsa chipotle de Amazon, también tenemos la green sauce, la red sauce y la salsa de mango. Recuerden muy bien, Amazon. Que disfruten sus taquitos de cerdo. Bueno, y ahora vean cómo está este pollito. Vean la delicia. A mí me encanta. Está bien sabroso. Y ya lo podemos servir. Vamos a servir una parte para que lo puedan apreciar. Si les parece ahora, hagamos un repaso de la receta. Para el pollo primavera, lo primero que hicimos fue preparar un kilo de pechugas de pollo, pueden ser muslos, el corte que ustedes quieran. Lo importante es que esté sin piel y cortado en trozos. Eso lo condimentamos con una cucharada de mostaza, dos cucharadas de ajo, cuatro cucharaditas de páprica, una cucharadita de sal y media cucharadita de pimienta. Luego, en una sartén o en una olla, calentamos tres cucharadas de aceite girol y sellamos los trocitos de pechuga o de muslo, mejor dicho, digamos de pollo, en tres o cuatro tantos y los fuimos apartando. Recuerden que hay que tener páprica, ustedes los van a ver doraditos, pero tienen que estar bien sellados, ¿verdad? Luego, en la misma olla, pusimos un kilo de papas miniatura y tres tazas de caldo de pollo. Hervimos las papas hasta que estuvieran suaves, tapadas y a calor bajo. Luego, cuando ya estaban suaves las papas, agregamos 200 gramos de hongos frescos tajadeados y un brócoli pequeño. También incorporamos los tallitos de brócoli que los hacemos en tajaditas bien pequeñas. Regresamos entonces el pollo, cocinamos todo junto, lo tapamos, lo cocinamos unos cinco minutos para terminar de cocinar las fechugas. Aquí pueden rectificar la sal y la pimienta y servimos. Bueno, amigos, ¿qué les parece si ahora vamos a nuestro calendario de recetas y les contamos que para el próximo lunes tenemos el queque dulce amaretto? Un rico queque con, lógicamente, amaretto lisano y con pasas. Está sabrosísimo. Uno más para nuestra colección. Uno puede entrar en la colección de queques secos porque es muy húmedo, pero sí para nuestra colección de queques. Bueno, que pasen un feliz fin de semana. Los espero por Facebook. Ahí vamos cada vez más y más amigos los que se unen a nuestra página, a nuestra casa de Facebook. Así que ahí los espero. Recuerden, Viviana, en tu cocina. Y ahí estamos con todo el cariño del mundo siempre interactuando. Se cuidan muchísimo, se portan muy bien. Nos vemos el lunes. Que Dios los coloque bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!